conmoción en el mundo del surf julia manfrini reconocida surfista italiana ha fallecido a los 36 años en las aguas de indonesia tras el ataque de un pez aguja aunque estos animales no atacan con la fortaleza de un tiburón su embestida puede llegar a ser mortal como ha sido el caso la deportista surfeaba en la zona de palau más ocult cuando este tipo de pez la impactó con precisión en el pecho y produjo casi una muerte inmediata aunque dos personas allí presentes testigos de lo sucedido la llevaron al hospital rápidamente julia falleció sin poderse hacer nada por ella toda la comunidad de benaria está cerca de la familia de julia su muerte nos ha dejado conmocionados y nos hace sentir impotentes ante la tragedia que la arrebató tan prematuramente de la vida expresó fabio yulubi alcalde de benaria la ciudad de donde era la víctima desde aguave travel la agencia de viajes que había fundado escribieron un emotivo comunicado julia no pudo ser salvada creemos que murió haciendo lo que amaba en un lugar que amaba era el alma de esta empresa y su contagioso entusiasmo por el surf la nieve y la vida será recordada por todos los que entraron en contacto con ella julia no podía viajar sin que la gente se enamorara de su sonrisa te queremos julia siento mucho decir adiós firma james cofundador de la agencia los ataques de este tipo de pez son menos frecuentes que el de los tiburones pero son letales la herida de 5 centímetros en el cuerpo de julia fue suficiente para acabar con su vida en apenas minutos